bienvenidos a su canal gustan 22 espero se suscriban activen la campanita de notificaciones le de me gusta este vídeo y dejen sus comentarios y es que antes de dormir juan vidal le dice a tony que está feliz porque él fuera el líder de la semana así que el título comienza así juan feliz porque tony ganó el líder y otros chismes adicionales que salieron en esa conversación así que empiecen a comentar porque vamos a reaccionar y aquí es donde empieza a decir de verdad que no tienes ni idea de lo bien que me hace sentir porque tú eres el líder tú ganaste la inmunidad déjenme saber en los comentarios ustedes le creen eso a juan y como ven aquí es donde ya juan empieza a decir a tony que bueno se siente feliz de que él ganará el líder de que ganará la inmunidad porque no será nominado esta semana aquí él dice que no te iban a tirar cuando creo que ustedes vieron en el 24 7 que de que sí iban a nominar a tony porque incluso él menciona la emboscada que le hicieron los azules de si no eres del azul entonces eres de lila y nosotros te vamos a nominar que esa fue la confrontación que tuvo también con lewis y lo vimos también en la gala donde tony le dice a lewis entonces que ya ustedes ya vieron todo ese ese contexto pero aquí juan le está diciendo de que no de que no le iban a nominar ni a él ni a ivón y asegurándole también de que el cuarto lila no iba a nominarlo sino que se iban a ir por juan por lewis por nacho entonces veamos esa parte y ustedes reaccionen y es aquí donde dice de que le quieren tirar a nacho a lewis a juan pero en esta conversación no mencionan a natalia y aquí es donde vuelve a mencionar que los lilas querían pactar con él la nominación de la semana pasada y pues creo que ya todos se dieron cuenta dentro del 24 7 que el que estaba enojado por no hacer esa tregua por no hacer ese pacto fue juan porque él sí quería mandar al ruedo a tony y a ivón por haber nominado a niurka que incluso esta semana también lo quería hacer y se los mencionó al cuarto lila que había que mandarlos a la nominación y ahora le está diciendo a tony que no que no lo iban a nominar bueno y aquí le dice que él ha estado recibiendo toda la información del equipo lila y él solo está sentando con la cabeza y diciéndole si si tienen razón no sé si es pura estrategia o realmente juan está jugando para los dos bandos o está jugando para él mismo y ya tiene su propia estrategia para que no lo nominen y él pueda llegar a la final déjenme saber ustedes en los comentarios y eso de diciéndole los que quieren escuchar ya se lo escuchamos a juan vidal mencionarlo cuando julia le habla de que él era como el monigote no sé cómo decirlo el títere de niurka y que se veía muy mal porque hasta lo trataba mal si se recuerdan de ese contexto cuando niurka se enojó porque juan estaba hablando con julia y él dice pues solo es una estrategia yo estoy sacándoles información para saber qué es lo que tienen y aquí pues vuelve a decir lo mismo así que déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión sobre esta conversación que ha tenido juan con tony que de hecho dentro de esta conversación también le dice de que él nunca ha votado por él y jamás ha pensado votar por 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 tony costa déjenme saber en los comentarios si en alguna de las nominaciones de juan vidal haya nominado a tony unos que ya son cuántas nominaciones ya son siete nominaciones atrás y pues acordarnos de todas las nominaciones pues está cañón así que déjenme saber si él ha nominado a tony pero específicamente si no lo ha nominado pero si ya le ha dicho a los demás que lo nominen porque eso sí lo vimos con los lilas lo vimos con los azules porque a a tony ya y a ivón los tacharon de sospechosos que inclusive niurka también lo lo dijo en la gala de que ya tenía razón de que ellos eran sospechosos y que pues nadie le hizo caso en ese sentido así que sólo falta de ver cómo van a estar estas nominaciones recuérdense que ahora ya no vas a votar por quien quieras que salga de la casa ahora debes de votar por tu favorito así que también puedes dejar en los comentarios quién de todos es tu favorito si tu favorito es natalia si tu favorito es daniela si tu favorito es nacho si tu favorito es lewis si tu favorito es laura si tu favorito es rafael si tu favorito es salvador cervoni si tu favorito es juan si tu favorito es daniela creo que no lo había mencionado deja ahí en los comentarios quién es tu favorito, porque ahora prácticamente ya no es por equipos, ahora sí van a empezar a definirse qué famoso tiene más fuerza afuera con el público, quién tiene más simpatía de todos ellos, así que esto pues cambió rotundamente, pero sí, por ahí vi muchos comentarios que me decían pero recuerda que ahora, recuérdale a todo el público que ahora ya no se vota por quien quiere uno que se vaya, sino que por quien quiere uno que se quede porque hay personas que todavía no han entendido ese concepto del nuevo cambio o se perdieron la gala y no saben que ahora pues ya no se va a votar, pero me imagino que también el día de las nominaciones lo van a estar repitiendo para recordárselo a las personas que ahora pues ya tú votas por tu favorito, así que sin más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo, recuerden que hoy es la prueba semanal, vamos a ver con qué sorpresa nos salen, sin más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto, chau chau. chau 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 ch